Diputados y diputadas, sírvanse a tomar sus lugares, por favor, al público en general. Bienvenidos a esta séptima sesión del primer periodo del primer año. Le pedimos a los presentes tomar asiento, por favor, quienes puedan así hacerlo todavía. Vamos a dar inicio a esta sesión. Gracias. 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 Orden del día. Gracias. Gracias. Número 5. Número 5. Receso. Número 6. Reanudación de la sesión. Número 7. Expedición del bando solemne por el que se declarará gobernador electo del estado libre y soberano de Quintana Roo al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. Número 9. Número 9. Clausura de la sesión. Diputado Presidente. Diputado José Esquivel Vargas. Diputada Secretaria. Diputada Eugenia Guadalupe Solísa Laza. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Alberto Bado Morales. En la Candelaria Ayuso Achach. Santi Montemayor Castillo. Tiara Xelesque Ariño. Ana Patricia Peralta de la Peña. José Luis González Mendoza. Leslie Angelina Hendricks Rubio. José de la Peña Ruiz de Chávez. José Carlos Toledo Medina. Laurester Berenstain Navarrete. Gabriela Angulo Sauri. Ramón Javier Padilla Balam. Mayuli Latifa Martínez Simón. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Jesús Alberto Cetina Tejero. Raimundo Quinde la Rosa. Jenny Juárez Trujillo. Juan Carlos Pereira Escudero. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Juan Ortiz Vallejo. Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Fernando Levín Celaya Espinosa. Carlos Mario Villanueva Tenorio. José Esquivel Vargas. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputado Presidente. Diputado Presidente. Le informo la asistencia de 22 diputados en esta sesión. Diputada Secretaria. Sírvase justificar la inasistencia del diputado Raimundo Quinde la Rosa por motivos de salud. Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 12 horas 18 minutos del día 22 de septiembre del 2016. Se solicita a los presentes ponerse de pie y rendir un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Julio Rodríguez Herrera de la décimo primera legislatura del Partido Verde. Gracias. 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 Diputada Secretaria. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, número 6, celebrada el 20 de septiembre de 2016, para su aprobación en su caso. Diputada Secretaria, se concede el uso de la voz al diputado Cepina. Compañeras, diputadas, diputados, con su permiso, señor presidente. En virtud que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para nuestro conocimiento, me permito proponer a esta soberanía la dispensa de su lectura. Es cuanto, presidente. Diputada Secretaria, sírvase someter la propuesta presentada, por favor. Se somete a votación la dispensa de la lectura. Diputados, emitan su voto de la forma acostumbrada. Gracias. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Por animidad de votos. Señor presidente. Gracias. En tal sentido, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de septiembre del 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la comisión de cortesía, que invitará y acompañará hasta el recinto oficial al gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ciudadano, Carlos Manuel Joaquín González. De conformidad con el artículo 123, reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito nombrar a una comisión de cortesía para acompañar hasta este presidium al gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano, Carlos Manuel Joaquín González. Dicha comisión de cortesía queda integrada por los diputados y diputadas. Santi Montemayor Castillo, Hilda Candelaria Ayuso Achach, Alberto Bado Morales, Gabriela Angulo Sauri, Laurester Benistay Navarrete, y diputado Juan Ortiz Vallejo. Sírvase la comisión de cortesía cumplir con su encargo. Para tal efecto, declaramos un receso. Gracias. 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 Gracias.